Bueno, estamos ya aquí preparados para platicar con ambos licenciados, Julio Rivera Clavería, que nos acompaña esta tarde en el set, y también Julio Talamonti, como siempre. Así es que vamos a abordar un tema muy interesante para el país, Alejandra, de algo que ha sucedido justamente este día, y tocábamos hace poco la corrupción en salud, pero este día ha sucedido algo también que los expertos en el tema lo van a desglosar. Así es, Andri, justo dándole seguimiento al tema de ayer, nos sorprende este día la resolución de una jueza en relación a las capturas que se dieron ayer con autoridades del Ministerio, no Ministerio de Salud, sino de un centro de salud. Tenemos aquí en piso, bienvenido, les damos la cordial bienvenida al licenciado Julio Clavería y también al licenciado Julio Talamonti. ¿Cuál es su percepción de esta y qué opina usted de la resolución que da la jueza este día? Mire, yo creo que en primer lugar hay que entender cómo se planteó este caso. Es la unidad de transparencia y contra la corrupción del Ministerio de Salud Pública quien pone la denuncia a través de la ministra de esas preguntas. El Ministerio Pública la ejecuta conjuntamente con la Policía Nacional y como resultado de esto quedan detenidos cuatro personas, incluido el director del Centro de Salud de San Marcos. El problema es que en muchas ocasiones posiblemente no se presentan las pruebas suficientes y los jueces no van a resolver contrario a derecho. Si no hay pruebas suficientes, pues los jueces tendrán que tomar la decisión de dejar en libertad a las personas porque no hay un sustento jurídico que permita que efectivamente se pueda decretar en ese momento la prisión de la persona y someterlo a juicio. Yo creo que es bien importante tener absoluta claridad y lo que no se puede hacer, ya no se puede estar permitiendo, es que efectivamente se tomen medidas que más que todo parecen puramente de show a que sean verdaderamente legales. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque al final estamos afectando gente que necesita de su trabajo porque hoy esta persona simplemente ha sido condenado por los medios de comunicación y al final sin habersele comprobado absolutamente nada en un tribunal de justicia. Bueno, más parece un show como lo ha dicho el licenciado Julio Rivera Clavería. Talamonte, ¿cuál es tu visión, tu lectura de este tema? Buenas tardes. André y Alejandra, buenas tardes, licenciado Rivera Clavería, también televidentes de TN23. Este es un tema bastante polémico. Ayer lo hablábamos, pero hoy voy a empezar a lanzar unas preguntas al aire como siempre lo hago, aprovechando la presencia del licenciado Clavería y obviamente de ustedes también, André y Alejandra. Ahora, imagínense ustedes, ¿qué tan fácil llega a ser el día de hoy entonces el acusar a alguien, el llevarlo y hacer un show a tribunales? Y después resulta que no hay una sustentación como hablaba el licenciado Rivera Clavería. Y esto, ¿quién repara ese daño? Entonces, dejo la pregunta abierta para los tres. ¿Hay alguna forma entonces de resarcir ese daño? ¿Esta persona va a poder hacer alguna contrademanda? ¿Va a encontrar trabajo? ¿Qué va a pasar? La pregunta va para los tres. André y Alejandra, el licenciado Rivera. Bueno, muchas gracias Talamonte. Yo creo que hay alguna forma de resarcir. No creo que hay alguna forma. Además, es lo que pasa en Guatemala, no a diario, pero constantemente, ¿no? En que a veces equivocadamente a la gente se le lleva a un tribunal porque se sospecha de algo y luego el bochor no queda, el nombre queda manchado casi para siempre. Licenciado Rivera Clavería, usted como experto en este tema y parte que ha sido también del Ministerio de Gobernación Otrora. Ahora, ¿estos casos por qué se dan? ¿Por qué se deja llevar en la justicia así de primas a primeras y capturan a alguien que a la larga se da cuenta uno que no tenía nada que ver? Porque yo he estado también en el Consejo del Ministerio Público y uno de los graves problemas que hay es que efectivamente se les exige a los fiscales un número determinado de acusaciones que al final es perjudicial porque simplemente se dedican a acusar muchas veces sin tener la base fundamental para presentar una acusación. Y hay algo que decía Talamonte y que me parece que es sumamente importante. Primero es, se convierte al estar una persona sujeta a los medios de comunicación en una sentencia moral de la sociedad. Y es terrible porque usted ya no tiene acceso a trabajo, su familia ha sido vilipendiada, ha sido golpeada, ha sido dañada. Y entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y efectivamente el grave problema es que usted no puede repetir en contra del Ministerio Público. Y yo creo que esas son las cosas que hoy tenemos que poner en blanco y negro porque eso es lo más importante. Y ahora fíjense, licenciado Rivera Clavería, Andrea Alejandra, esto es muy interesante. Ahora, esto ya sucedió. Acá podemos ver precisamente en esta pantalla que tengo atrás a la persona. Vean, esta es la imagen que queda en el imaginario popular. Ahora, licenciado Rivera Clavería, esto es muy interesante. Se hace a través de redes sociales. ¿Esto cómo está regulado en Guatemala? ¿O no está regulado? Se recuerda que aquí esa es una cuestión muy crucial porque esto sale en todas las plataformas virtuales que existen. ¿Y qué puede hacer esta persona? Miren, uno de los graves problemas que tenemos es que muchas veces se irrespeta la ley y la Constitución Política del país. La Constitución Política del país prohíbe poner a disposición de los medios de comunicación social a las personas que han sido detenidas. Por lo tanto, es ilegal hacerlo. Ahí está la violación a derechos humanos. ¿Qué derecho humano es ese, licenciado Clavería? El de la vida. Perfecto. Y la presunción de inocencia. Es correcto. Y entonces yo creo que es sumamente importante en primer lugar. Claro, entonces acá tenemos una violación evidente a los derechos humanos que la Procuraduría de los Derechos Humanos debería resolver. ¿Y cómo podría entonces, qué papel juega aquí la PDH? Porque es un abuso, claro, a los derechos de una persona. Se vulnera. La persona queda completamente vulnerable. Claro que sí. Yo creo que el gran problema es que nunca se ha tratado este tema a fondo y no se ha puesto un hasta aquí. Un hasta aquí quiere decir, si vuelve a poner la institución policial o si vuelve a poner el Ministerio Público, alguien a disposición de los medios de comunicación social, se les va a iniciar un proceso simple y sencillamente porque están cometiendo un acto ilegal. Por lo tanto, eso es parte de lo que hay que replantear en el país. Pero también iniciar un proceso es costoso, ¿no? Es costoso y Talamonti que está aquí en el otro lado del CED no nos dejará mentir. Tanto proceso que se inicia y es costoso para el sindicado en este caso porque si el sindicado no tiene nada que ver y empezar un proceso de esta magnitud es complicado. Y ganarle al Ministerio Público o enfrentarse a la PNC también es complicado porque no sé cómo podría ser. O posiblemente regular de otra manera. Por ejemplo, las redes sociales tienen que ser reguladas a través del delito cibernético porque simplemente la gente opina, insulta sin ponerse a pensar que están haciéndole daño a no solo una persona, a familias completas. Lo que usted dice es tan cierto, Linceado Rivera Clavería, que el uso ahora de las redes sociales es tan fácil que cualquiera puede destruir la imagen de cualquier guatemalteco en un santiamén y después no existe esa posibilidad precisamente de resarcirse porque el daño ya está hecho y esa imagen es imposible restaurar. Ahora, si me permiten, voy a leer de lo que se les indica a estas personas. Correcto. Hay algunos delitos. Falsedad material, falsedad ideológica, nombramientos ilegales y fraude. Muy bien, imagínense, cuatro delitos indicados a estas personas que son cuatro personas también, las capturadas. Además, ¿cómo se enfrenta uno a cuatro delitos en donde la población ya le pasó la factura y ya quedó uno tildado para siempre? Eso es difícil de recuperar el nombre, ¿no? Y aquí hay dos cosas, fíjate, Andri, y antes de que Linceado Rivera Clavería nos dé su punto de vista. Primero, esos cuatro delitos uno supone que ya están suficientemente sustentados para llevar el caso, como decía Linceado Rivera, y para llevarte a tribunales. Ahora, si un juez, en este caso, como lo hizo acá el juez contralor de la causa, dicta esa falta de mérito y más bien dice que hay una violación clara a los derechos humanos, significa una sola cuestión. Caso no había. Entonces, ojo, tenemos que aclarar una cuestión. La función del Ministerio Público a veces se ha confundido. Si es el ente acusador, por supuesto, porque lleva la investigación, pero por sobre todo la función del MP es averiguar la verdad. Y a veces la verdad puede ser que de lo que se estén acusando a una persona no sea cierto. O quizá me equivoco, Linceado Rivera Clavería. No, desde luego que no. Yo creo que esa es la función primordial del Ministerio Público. Y una de las cosas que hay que tener absoluta claridad es que este tipo de hechos son los hechos que hacen que la población deje de creer en las instituciones. Y lo que no se puede permitir es eso. Las instituciones hay que fortalecerlas, como el Ministerio Público o como la Contraloría General de Cuentas de la Nación, porque el combate a la corrupción es sumamente importante. Claro, es sumamente importante y podemos catalogar esto como una irresponsabilidad de parte de las autoridades, en este caso el Ministerio Público, de haber girado una orden de captura que no estaba sustentada, que no tenía fundamentos. ¿Puede ser esto una irresponsabilidad? Yo creo que lo más importante acá es que al interno del Ministerio Público se haga una investigación por parte de asuntos internos para determinar exactamente qué sucedió, por qué sucedió, quién cometió este tipo de hecho, en el que no había una base, un sustento para poder iniciar una acusación en contra de una persona, porque se giran órdenes de aprehensión. Por supuesto. Pero ahora yo les voy a lanzar una pregunta a ambos y ustedes dilucidan ahí las situaciones. Hace poco también fue capturado un exfuncionario, se recuerdan, que estaba saliendo de editar una conferencia en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, lo capturan y se da cuenta que la orden de captura era falsa. ¿No será esto lo que pasó hoy también y hay influencias que habría que investigar en estas instancias? No, son casos diferentes. Totalmente diferentes, pero procesos pudieran ser similares. En el caso del licenciado Lax, lo que hubo fue una orden de aprehensión falsa. Falsa. Que fue el papel, fue sacado del propio ministerio, se falsificó la firma, se puso el sello y se llevó a la policía, se metió dentro de la sección de capturas, se inició el proceso de la captura y se le puso a disposición de los tribunales y se dieron cuenta que la orden era falsa. Aquí se presenta al juez una orden de solicitud de aprehensión en contra de ellos por estos cuatro delitos que ya usted mencionó con anterioridad, André. Se le captura a las personas, pero la jueza resuelve que no, que falta de mérito porque no hay absolutamente nada que pueda comprometerlos en un caso. Hay algo también que hay que destacar en este caso y lo decíamos el día de ayer. Yo creo que también debemos de ver la parte positiva y positivo es que desde el 17 de enero de este año exista esa coordinación o por lo menos la voluntad política de coordinación interinstitucional entre Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social y Contraloría General de Cuentas. Quizá en este caso pues algo falló, pero ese fallo ahora debe servir también como una lección aprendida y seguir adelante porque el combate y la lucha contra la corrupción debe continuar y si existe esa corrupción y esas situaciones dentro de cualquier institución y en este caso en el Ministerio de Salud Pública, pues hay que continuar. Yo creo que también esa parte hay que rescatarla, ¿verdad licenciado Rivera Clavería? Yo creo profundamente que el combate a la corrupción es una necesidad vital en el país, pero sí hay que tener muchísimo cuidado para presentar este tipo de acusaciones porque vuelvo a repetir, se daña el nombre de una persona y de su familia y esto no se recupera fácilmente después de ser detenido y puesto a disposición de los medios de comunicación porque desde ese momento ya existe una sentencia condenatoria en contra las personas en los medios de comunicación y en las redes sociales del país. Y por ende en la población, ¿no? Claro, sí, para ir concluyendo qué queda ahora con esta persona que entonces resulta ser inocente o bueno, no se ha comprobado esto aún, pero era ilegal, fue una captura ilegal nuevamente. ¿Qué camino queda ahora? ¿Qué camino tiene que tomar? Y para sus conclusiones, por favor. Yo creo que básicamente lo que queda por hacer es que revise el Ministerio Público al interno qué es lo que sucedió, en dónde estuvo la falla, porque efectivamente hay que, de esto hay que aprender y yo creo que en segundo lugar seguir ni un paso atrás en el tema de la corrupción, pero con las acusaciones, con pruebas suficientes para que la orden de aprehensión no puedan, tengan que ser avaladas por el juez controlador del caso. Talamonte, tú cierras el tema, ¿cuáles son tus conclusiones? Claro que sí, licenciado Rivera Clavería, muchas gracias, Andrea Alejandra Televidentes. Las conclusiones para este tema son bastante sencillas y muy coincidentes con lo que decía el Magister Rivera Clavería. Aquí hubo quizá algo que salió mal y se cometieron algunos errores, de esos errores hay que aprender, pero lo que tiene que quedar bien claro para todos los guatemaltecos es que el combate y la lucha contra la corrupción debe de seguir. Tenemos que tener mucho cuidado también todos nosotros los guatemaltecos en no ser tan ligeros en poner y señalar a una persona X, como se hace a veces a través de las redes sociales, porque destruir una reputación es muy fácil. Pero recuérdense que detrás de estas personas no están solo ellos, hay familias y hay muchas personas que quedarán marcadas. Entonces, lo que nosotros recomendamos y concluimos es que siga esta lucha contra la corrupción y fortalecer esos procesos. Confiemos en la justicia, confiemos en el sistema de seguridad también integrado y, por favor, lo que siempre hemos dicho, denuncie. Licenciado Rivera Clavería, Andrea Alejandra, Televidentes, un honor, como todas las tardes. Gracias, licenciado Julio Talamonti, por haber estado con nosotros y, por supuesto, también, licenciado Julio Rivera Clavería, por el tiempo que le dedica a TN23 para abordar estos temas. Por supuesto, para que la población guatemalteca tenga una visión distinta y conozca a profundidad y a detalle lo que está aconteciendo en nuestro país. Continuamos.